Era un lunes por la tarde. El día estaba nublado y parecía que podía llover en cualquier momento. El ambiente estaba ennegrecido. Olía a rancio, como a carne chamoscada. Lo que tampoco era extraño teniendo en cuenta que Detective 2 estaba comiendo una hamburguesa. Puto gordo. El teléfono seguía sin sonar. No recuerdo el último caso que tuvimos. No sabía que mi suerte estaba a punto de cambiar. Y todo empezó con un nombre. Matilde. Se acercó a mí. Me dijo que tenía que ayudarle. Me dijo que había habido una desaparición. Me dijo que Matilde había desaparecido. Me dijo que tenía que encontrarla. Me dijo, hola, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Escolti, segur que... Dígame, ¿algun familiar? ¿Una amante? Una chica de la noche, quizás. Una puta! Sí, sí, l'he entès. No. La Matilde és el nom d'una càmera. És un model antic. Algún sospitxoso. Bé, sospitosos, no. A veure, els meus companys ha vist. Però ells no. Ells no ho farien? Sí, 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 sí. ¿Qué decías? Que si podemos andar rápido. ¿Qué entra a currar o no ahora, nen? Eso depende de ti. ¡Para! ¿Qué fots? No me toques. Estaba claro que no era un caso cualquiera. Alguien mentía. La cuestión era saber quién. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo buen detective sabe que nada es lo que parece. ¿Dónde estabas a llegar entre las 17 y las 19 horas? ¡Cocorrando! Levantant el país. ¿Y tú? ¿Tú qui ets? ¡Un respeto! ¡Séber! ¿On m'has ficat, ara? John, ha desaparegut la càmera del meu pare. Però, Séber, a mi la càmera de ton pare de què em serveix? No ho sé. Faig cas als detectius, que són uns professionals. ¡Unos borrachos! Pero unos profesionales. Escolta, ¿pero tú aquí t'has pensat que ets? Don Draper? ¡Ajá! Lo tenemos. Así que robaste la càmera para afogarte con todo un crimen pasional, Draper. Que no la vull per res, la càmera del Séber. ¿Per què no aneu a preguntar-li al Quillo de Malbarri o al Yonqui disfuncional? O millor, ¿per què no li pregunteu a la Pumcarra de Porcellana? L'Ali? Sí. Va arribar a quals de sis quan jo marxava i ha quedat amb el Max. Más variables, más posibilidades, más opciones, más culpables, más inocentes. ¡Más fuerte! Más inconexión, más preguntante. Más azúcar. Alicia, Alicia. Prefereixo Ali. ¿Te dice algo esto? ¿Y esto? Confiésalo. Querías la cabra, te la hiciste tuya. Pusicat. ¿Qué dices? Séber, ¿te saps que m'agrada aprofitar el poc temps que tinc per assajar? ¡Y un cojón! Va. Jugaré. Pero rapidet, que tinc poca paciència. ¿A qué fuiste a Hipsterland? Havia quedat amb el Max i la Lucy per sortir. Muy conveniente que Max no pueda corroborar esta historia. Com que no. Mustache Sundays. Para acabar, empezar bien la semana. Truqueu a la Lucy, si no. No, 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 no. De la Lucy ens fiem. Sí. Eso. Truqueu. Truqueu a la Lucy. ¡Cookie! ¿Qué podéis decirme de esto? No sé. No me'n recordo. ¿Y tú, Cookie? L'Ali diu que havia quedat amb vosaltres per sortir de festa. Ah, sí. Sí, 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 sí. Potser sí. Diría que sí. Ah, sí, a tu et veig veure ahir a la nit. ¡Oh, bueno! ¡Efectivament! El síndrome post-apelo. Si sentís bé, no cridaria tant. ¿Es eso cierto? ¿Ya te he dicho que no habíamos de dubtar de la Lucy? Sí. Josca, costa molt de treure. ¡Cookie! Es que em vaig quedar dormit abans de sortir. Des que tinc mono que em pren dormir diners com si fossin sugos. És veritat. Tu no vas sortir de festa amb nosaltres. I et val. Doncs... Va ser molt divertit. Alicia, Alicia. Ali, collons! Xxt! Xxt! Te lo pasaste bien ayer. Ali? No. No, Sever, no és el que et penses. Això no pot sortir d'aquí. Tranquil·la. Sever. No te preocupis. Vaig quedar amb un noi. Le anava millor a passar una búsqueda per allà i... No volia que ho sabés ningú. Tenía que hacer algo para ayudarle. Creo que ese fue el momento en que decidí que ese iba a ser mi último caso. Pobre chico. Tan joven. De momento vamos descartando gente. Y tú... Aún no tienes coartada. Això és estúpid. No vaig ser a casa en tota la tarda. Demostra-ho. Sever, no diguis res. De què? Si dius alguna cosa em faré un monedé amb la pell del teu escrot, d'acord? Ahir per la tarda vaig estar amb el Seït. Vam anar al parc de la Ciutadella perquè tot estava tancat i bé. Ja us podeu imaginar com va acabar la història. No? Com? Que no veieu la Riera? Els parc s'hi va per deixar-ho. Jo el vaig deixar. Què dius? M'estava agobiant. I jo el vaig deixar marxar. Perquè jo sóc massa dona per ell. I tothom ho sap. I entre tu i jo... Em fa fàstic compartir la saliva amb algú. Per això amb el Seït no. Hòstia... Em sap greu. A ver, em sap greu. Que seguimos teniendo un caso entre manos. Si trago a Seït me dirá lo mismo. Si el trobes... Estàs bé, Seït? Bé. Que és bé, si no una manera de... de catalogar l'experiència de les nostres putes vides, Tete. Comparant dos moments diferents. Què? Jo crec que el temps és un cercle. Un cercle aplatanat. On estar bé no és més que una... que una il·lusió, que una utopía, que una fantasia, que un oximoron, que una perifèria... A ver, Nietzsche... Es muy fácil. Sabemos que no cogiste la cámara porque no estabas en Kipsterland, pero... Álex? No... No, no... Clausura. Això és el que ella volia i això és el que li ha donat. Però... El temps és un bucle. I la clausura, al final, d'Arsnet fa el que n'existeixi... No sabem si... la nostra temporalitat transcendeix més enllà de... les parets de la nostra merda de percepció. Clausura? M'hi pillo. Però la dejaste tu. Sí. Ja veu. Això us volia comentar quan... després de deixar-la... vaig anar fins al seu portal a veure... Jagermeister fins a desmaiar-me. Tot un plan. Allà va ser quan el vaig veure. The Monster. Que hi ha un eclipse i no ho sabia. Así que por las noches tu vena murciélaga sale la luz. ¿Eh, Norberto? Senyor de Fernando per vostè. I no n'ha de fer res de les meves preferències nocturnes. Alguien no quiere hablar. ¿Sabes lo que hacemos a la gente que no quiere hablar? ¡Una hostia! Bé... Ara, si en acaben, m'agradaria parlar amb el meu coetan i amistós, Sèber. No creus que me la podria comprar jo una càmera com la teva? Sí, però són els detectius que em fan desconfiar de tothom. Eh, eh, para el carro. Aún ha contestado. ¿Qué estabas haciendo ayer por la noche? Havia quedat amb una persona per... Vaja, per... Per un tema de negocis que... ¿Havies quedat amb l'Ali? Sèber! Tranquil. Sóc una tomba. Será que no te guardas secrets? Es... Com li diguis a algú, ella et matarà. Però ho estaràs desitjant per culpa de tot el que t'estaré fent jo. Uno a uno, todos fueron cayendo de la lista. Pero había algo que no encajaba. Algo que olía raro. Algo que olía... Cani. ¿Podemos acabar ya? Es que arribo tardísimo. Un par de preguntas más. John, yo también tengo ganas de marxar. Ha estado un día horrible. ¿Por qué? Hola. Porque porto 24 horas sin saber res de la meva cámara. ¿Y no hay nada que sea un día horrible? Moustache Sundays. Un dilluns de merda. John. Ahir vas currar, en diumenge. Ara obriu en diumenge i no me n'havia assabentat. Vale, vale. Espera un moment. Espera. No m'ho esperava això de tu. Que no, Sèber. No és el que sempre. Ah, te la tosses. Com pot ser? Pensàvem que érem amics. Et vaig obrir les portes de casa meva. Et vaig incloure al meu grup. Et vaig presentar a tothom. T'estic ajudant a recuperar la Carla. Mira, si veu l'hora de la foto i tal, veràs què et deia. Què fas, amint i vil? Els estic començant a conèixer. Són els amics de la Carla. Estan una mica tarats, però no són tan mala penya, eh? Si jo t'expliqués... Bueno, però que no. Que jo no t'he robat la cámara, Pinfloy. Perdona, per haver dubtat de tu. Tranque. Jo supongo que hubiera hecho lo mismo. Venga, a ver. Callaos! Ya se han ido. Se han ido todos. No hay nadie. Detective Uno. Yo no estoy para mariconadas. Me iré a mi casa. Me pillaré un pedo viendo porno. Y mañana será otro día. Considéralo mi dimisión. Detective Uno, yo te lo sé. Yo también. Había tocado fondo. No valía la pena seguir remando contracorriente. Decidí que iba a ser mi último día. Mi último día como detective privado a tiempo parcial. No era novena inversión. Decidí volver a mi pasión. Criar tortugas. Como en los viejos tiempos. No volví a saber de él. Ni si recuperó a Matilde. Siempre me quedará esa duda. Una duda de la que nunca tendré la respuesta. Está. ¡Seg! ¡Manín! ¡Seg! 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 On és la càmera? No ho sé. Que convenien. I que convenien va ser la venjança del Nord, no? Què vols dir? Havies quedat amb el Jun per fer fotos. Ja no te'n recordes? Necessitaves una excusa per no fer-les. Necessitaves una distracció. I la venjança del Nord et va venir fantàstica. Per una vegada volies ser el centre de totes les mirades, igual que avui. Però el que de veritat et fa mal és que sigui ell. T'avergonyeixes de fer fotos amb el Jun perquè fas unes fotos patètiques. I saps que mai seràs tan poc com ell. Què volies ser el dolent? O sí. Seber, on és la càmera? No ho sé. Pot ser el que t'ho vulguis. I més. Pero ser dolente es como muy mainstream, ¿no? Abandonos los dudas. Rendejte al reverso de la hipsteredad. ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol!